Sobre este encuentro de la Liga Árabe, tenemos ya a nuestro corresponsal en el Cairo, Yosvani Nogueta, a quien saludamos. Hola Yosvani, cuéntanos, amplíanos la información, por favor. Saludos Marahira, Abraham, para ustedes y los televidentes de Telesur. En estos momentos confirmamos que esta reunión se celebró con carácter urgente, como bien estabas apuntando. Y también ha sido pues una reunión casi como que de emergencia para evaluar la situación que se vive al interior de Libia en estos momentos. En torno sobre todo a la seguridad, ya que ha habido actos violentos contra residentes nacionales y extranjeros dentro del país. Y esto también se ha visto pues en boicot y atentados que se han realizado contra diversos lugares, como por ejemplo almacenes de combustibles que son vitales para el desarrollo del país. Recordemos que Libia está viviendo un momento difícil en estos momentos, cuando prácticamente están existiendo dentro del país dos gobiernos en paralelo. Uno que está sesionando desde Trípoli y el otro desde Tobruk. Dos ciudades donde se están disputando el poder, además de los enfrentamientos constantes entre las milicias que tienen lugar al interior del país. De todos estos temas se estuvo hablando al interior de la sede de la Liga de Países Árabes aquí en el Cairo durante el día de hoy lunes. Para puntualizar cómo hacer frente y hacer un llamado necesario al diálogo entre todas las fracciones encontradas que existen al interior de Libia. Para poner de alguna manera un punto final o al menos un llamado de atención para buscar una posible solución a esta actual crisis que existe dentro del país. Y que es una crisis que se ha prolongado, recordemos desde octubre de 2011, cuando asesinaron al coronel Muammar el-Gaddafi. Todo esto ha estado siendo presentado ante los asistentes, que eran los representantes permanentes de los países árabes en este organismo panarabista. Donde han estado fundamentalmente haciendo todo un llamado a que hay que terminar de una vez y por todas con el terrorismo que está presente en la región. Y ustedes hablaban de las acciones que tuvieron lugar en las últimas horas contra cristianos, coptos, egipcios dentro de Libia. Y también se han estado viviendo en ese país mucha violencia en las últimas horas. Eso lo denunció el representante permanente de Libia ante la Liga Árabe, Ashur Abu Rashad. Quien ha puntualizado que es necesario ya de una vez por todas que se tomen en cuenta los acuerdos que se han adoptado con anterioridad. Y que todos los países pues permitan que primero que todo Libia pues pueda recibir el ejército libio, pueda recibir armamento para hacer frente a las actuales milicias. Que están poniendo casi que en situación de caos el interior de ese país Marahira Rey.